Compañeros, compañeros, creo que es cocaína, creo que es cocaína. Ponlo contra el coche, ponlo contra el coche, ponlo contra el coche que es cocaína. Sí, 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 casi seguro, fíjate, una malla, una emisora, ponlo contra el coche. Necesitamos en PR2, en la Renfe que hemos encontrado lo que creemos que es aproximadamente medio kilo de cocaína, necesito que vaya en PR2 al CUS a por el cocate si me lo traiga. Ponerlos a los dos en el mismo lado del coche, baja el capó y los pones ahí. Sí, pónselo en prevención, poné los grillos, en prevención pónselo, pónselo. Parking de la estación de Alcorcón Central. Esta misma mañana, los policías municipales de Paisano detienen a dos sujetos de origen sudamericano, justo cuando intercambiaban medio kilo de cocaína, delante de nuestra cámara. Uno de ellos, dominicano, tiene antecedentes por tráfico de drogas. En su cartera encuentran gran cantidad de dinero y tres móviles. El cacheo en el momento de la detención, como ven, es austivo. Tenemos dos personas, posiblemente de origen sudamericano, en lo que es un posible intercambio de cocaína, aproximadamente 400-500 gramos. No ponen resistencia, tampoco van armados. Los agentes revisan a fondo el coche. Puede que haya más droga oculta. En apenas dos minutos llegan el resto de patrullas cercanas. Uno de los compañeros trae el narcotés. Solo un peli. Saca con la llave y príngalo ahí. Vale. Mira, azul, positivo, cocaína. Este es un lugar en el que suelen quedar para hacer este tipo de intercambios. Me mosquea que él se baja del coche, no abre el coche, levanta el capó, lo vuelve a cerrar, hace el paripé. Llega el otro, deja una bolsa y en vez de hablar con él directamente, deja la bolsa en la parte de atrás del coche. Ahora vamos a mirar bien el coche y nos lo vamos a llevar. Y una zona de intercambio clara, ¿no? Sí, ya lo habéis visto. Una zona de intercambio de droga. Los policías municipales lo saben, por eso su presencia y vigilancia aquí es constante. Estas son las imágenes grabadas justo antes de la detención. Parecen hablar de temas de mecánica. Nada más lejos de la realidad. Ya han visto lo que tenían entre manos. Pero el trabajo no ha acabado aquí. Gol 10, ¿me recibe? Adelante. Vale, le informo que estamos en polvoranca. Continuamos recorriendo al corcón. Llegamos al centro. ¿Qué haces en documentación? Me he tomado el café nada más. Ya, pero te he que llevar documentación. Es el DNI y eso. Vente por ahí al lado. Vente, llévate los de la esquina. Venga, vamos en el coche. Vente ahí. Ven a dos jóvenes en actitud sospechosa. Uno de ellos no tiene documentación. El otro lleva una bolsa de marihuana. Le cachean para comprobar que no tiene nada más encima. Son viejos conocidos. Hoy este joven tiene otra denuncia más por tenencia de drogas. Como le hemos entendido la droga, le hacemos un acta que llevamos en el coche siempre. Y le denunciamos por la tenencia de sustancias de pacientes. Está prohibido. La policía tiene identificados 37 puntos calientes de venta de droga en la ciudad. La idea es acabar con ellos. En los últimos meses se han cerrado tres locales. Los negocios de al lado, como imaginarán, lo agradecen. Yo no he entrado nunca, pero ahí se veía que paraba el coche, entraba, salían corriendo y se iban. ¿Desde que han cerrado vives tranquila? Hombre, desde que han cerrado yo por la noche cuando cierro me voy a gusto hacia mi coche. Y antes no sabía lo que podía pasar. Y antes no sabía lo que podía pasar. Gol 10 para el 0, cambio. Habría más para con la doña de Ganes, en el paquetito que usted conoce. En los próximos días se cerrarán otros tres bares más tapadera. Ya ven que el trabajo policial aquí comienza a dar frutos.